Gente, volvimos y renacimos para tirar estas summons al Goku y al escuadrón Tarles, ¿no? Vamos a reaccionarlo desde aquí porque no he visto nada del LLF, ¿no? He visto absolutamente nada y pues vamos a verlos. ¿Qué personaje nos encontramos? Vi una medianamente fotos, pero he visto el diseño nomás. No he visto ni siquiera las interacciones, las animaciones. Vemos con un Kien-San, perfecto. Vemos un Goku bastante mamadísimo, pechos parados. Luego vamos con un Game Game Ha, perfecto. Bien, tiene como la postura de un Ultra, ¿no? Se ve bastante épico con esa espalda de dragón, ¿no? Que se le asemeja a un dragón como al estilo Yujiro. Venga, aquí pues le está dando una paliza al Tarles. Vamos a ver, yo creo que este ya es el LLF, digamos. Bien, empieza con unas pataditas. Se transforma en Kaioken, perfecto. Bien, ahí le da una putiza. ¿Y qué pasa ahí? Bien, agarra energía como estilo Genkidama pequeña. Está bien Chochote este LLF, bien. Y lo termina aventando con una energía bastante bien, ¿no? Ahora vámonos al siguiente. Bien, perfecto. Y tiene un arte bastante esencial. Y también mucha gente dijo que por qué no van a sacar un Tarles LF. Esperaban su Tarles. Pero tranquilos, gente. O sea, todos sabemos, yo creo que el Tarles, pues, o sea, va a ser Ultra, ¿no? Por así decirlo. O sea, no van a sacar algo, un equipo secundario, sino van a sacar el personaje principal. O sea, sería una completa locura. El problema está si lo llegan a sacar muy rápido. O sea, ahí sí va a haber un problema porque nos quedaríamos sin cristales. Y al Toshi, ojos de signo de menos, pues le gusta que dejes la billetera, ¿no? Venga, ahora sí, bien. Y como les digo, no he jugado absolutamente nada. O sea, hasta seguramente si ya está el PvP activado para dártelos, bueno, no está. Pero si estuviera activado, la verdad no hice ni 100 cristales, la neta. Así que bien, a lo que venimos, gente. Así que antes de comenzar, gente, hasta me siento primerizo de nuevo. Como cuando llegabas tarde al salón y ya todos te miraban con la cara expectantes a ti. Pero bien, antes de comenzar, gente, con este video no olviden dejar su rico like, su rica suscripción. Y ponense cómodos, que es lo más importante. Y bien, es de banner de ordinario, ¿no? Vamos a ver, son cuatro personajes que es un cerebro, ¿cómo? Es un cerebro con cabeza de nalgas. Luego tiene una con cara, como cara de tronchatoro. Luego está otro que parece como estilo ataque a los titanes. Y luego tenemos uno que tiene el estilo de Rigby para comerte el sándwich de la muerte, ¿no? Y luego tenemos al famosísimo Goku. Así que venga, vamos a ver. Si tenemos suerte, gente, me preguntarás por qué no había subido videos. Gente, me deprimió tanto no ganarme al Gogeta Super Saiyan 4. Que, nada, mentira. Bueno, sí, fue un poco Gogeta. Porque, pues, ya, o sea, me terminaban fumigando de una manera muy rápida. Y, pues, sí me sentí triste no ganarme a ese tremendo personajazo. Cuando yo llevaba la racha de ganarme todos los ultras que quería. Me gané al Gohan, me gané al Vegito, me gané al Gogeta, me gané a, o sea, lo que yo quise lo tuve en mis manos. Pero perdí a un personaje famosísimo. Bien, ahí también informarles que si escuchan lluvias porque está lloviendo, ¿eh? No es por otra cosa. Bien, ahora sí, vámonos con, vamos rápido, ¿eh? Vamos con la de 700. Llevaremos 700. Ni les conté cuántos cristales tengo. Creo que tengo por ahí 6 mil. No sé si gastarlos todos. Si me toca antes, pues, va a ser mejor. Porque yo también sí quiero como ganarme al Tarles. Y te soy sincero. Sí me lo quiero ganar para, pues, seguramente va a ser epicardo. Y, pues, quiero probarlo, ¿no? Es de los pocos personajes que no le han dado tanto protagonismo. Y, pues, sí me gustaría, pues, estar ahí, ¿no? Presente para calarlo. Bien, tenemos a estos que para el Tornado del Poder están bastante bien. Tenemos a un Radix. Bien. Luego tenemos a un Kaba. Bien. Tenemos a un Pelonchas. Como Sparking tenemos a Nappa. Este Nappa Sparking creo que también tiene buena categoría. Y el Nappa Revival, pues, una tremenda... Mucha gente, no sé si le gustó o no, Pero a mí, sinceramente, no me gustó. Porque, o sea, le sacan un personaje como principal, supuestamente, a Nappa. Pero su Revival es que Vegeta viene y se lo chinga, ¿no? O sea, ¿qué protagonismo es ese? Bien. Vamos a ver. Estamos en 100%. Vamos a ver. Bien. Me gusta esto, gente. Me gusta la hábitat de los pingüinos. Aquí, pues, suele tocar muchas cosas muy, muy, pero que muy sabrosas. Lo único malo que no me gustaba. Si es que ya me lo da, gente, es porque me lo debía. Ni siquiera me voy a alegrar. Tenemos letras multicolor. Venga, vamos a darle. Carga a Goku. Carga. Vamos en estado blue. Perfecto. No llega Broly, ¿eh? No llega Broly. Pero tenemos letras. Que eso es muy importante. Que eso garantice el EF. Y vamos a ver si es que me toca. Bien. Perfecto. Tenemos a Nappa. No. Y por favor que no sea este. Ay, puta madre, gente. Un cooler. Ay, no quería este malparido cooler. Creo que también le sacaron Senkai o le van a sacar Senkai y ese Bardock. Bien. Está bien tenerlo. Pero no, no mames. No me ha tocado. Llevamos bien harto tiempo, gente. Sin que me toque personaje nuevo. Sería lo mínimo. Y hasta eso que si no me toque este Tarles. Es porque estoy salado, gente. O sea, en el aniversario me fue fatal. O sea, fue de lo peor que me ha pasado. No me gané a tres personajes. Luego salió el Shen, el Omega. Tampoco me lo gané. Luego no sé si de ahí tiré más Summons. Creo que no. Porque ya no había invociones. Solamente me perdí el de Picoro y Goku duales. Que no me gustó. Sinceramente no me gustó. Ni me emocionó. Y por eso tampoco no le tiré. Y porque andaba muy desconectado. Tampoco tenía cristales para tirarle. Así que dije, mejor lo guardamos. Y hacemos unas buenas Summons para el próximo banner. Que este Goku, sinceramente, no sé si va a estar bueno. Se los juro. Se estoy tirando ciegamente. No he visto ni sus habilidades. No sé ni qué color es. Apenas si me enteré del color. Ah, no, no. No me enteré del color. Perdón. Si apenas me enteré del LF. Que está medianamente chido. Bien el LF. Un Broly bastante bien. Doble Broly. Ya tenemos la parejita. El macho y la hembra. Venga, vámonos con el sexto. Y tenemos ese arte de la... Ay, ¿cómo se llamaba? Kale, creo, ¿no? Sí, del... No, Kale o Caulifla, ¿no? Caulifla. Creo que sí, se llamaba Caulifla. Se ve bastante como si le hubiera hecho un fan. Se ve bastante pedorro. Pero bien, igual no es personaje, pues, principal para que le agreguen cosas ricolinas, ¿no? Venga, vámonos con la de mil. Aquí ya estaríamos en lo penúltimo, gente. Estaríamos casi en lo último. Pero todavía hay buena esperanza para ganarnos al Goku. Si me preguntarás, ¿qué quieres sinceramente al Goku, no? Obviamente. Pero si... No sé. O sea, también me conformaría. Si me gano a uno de esos tres. O sea, bueno, de los cuatro que hay. El cabeza de nalgas también estaría chido ganárselo. O al que sea, ¿no? Para mínimo hacerle un showcase. Mínimo ganarme un personaje. Ay, que esta garganta ya no está acostumbrada a hablar como loco, ¿no? Venga, tenemos un Chaus, un payasito. Bastante bien para que nos haga reír. Bien, vámonos con otro LF que... Ah, pinche cooler. Ya dos veces. No manches. Pero bueno, está bien para un Senkai. Porque no lo tenía ni a cuatro estrellas, creo. Pero pues también, no te pases. No lo quiero en este banner. Mínimo en un banner que sea gratuito, que sea free o bastante. Ahí sí. Ah, y también me perdí, ya que me estoy recordando. También me perdí el banner... Uf, ¿a siete estrellas? No, seis. También me perdí el banner de cinco mil cristales que te daba la opción de ganarte algo gueta fusionable. Sinceramente, ahí no... Al no tener... O sea, no lo tenía, pero tampoco lo quería ir a buscar. Porque pues me iba a quedar sin cristales. Y luego suponía que cuando agregaron el de poder multiseta a ese evento, casi siempre se agrega un ultra. Entonces, pues había probabilidad de un ultra. Y dije, por si llegan a sacar un ultra, pues mejor prefiero tirarle al ultra a gastar mis cristales. En un personaje que no sé si se siga utilizando, sinceramente. Como les digo, llevo varios tiempos sin jugar. Así que en... Puta madre, otro empate, men. No, 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 andamos saladísimos. Venga, vamos a ver. Tenemos un androide pedorro. Y bien, y hasta eso que ni me ha tocado ni un sparking. O sea, mínimo el cabeza de nalgas, nada. Tampoco la troncha toros. ¿Qué más? Al estilo sándwich de la muerte, nada. No me ha tocado absolutamente nada. Cero, solamente dos coolers. Que sinceramente... No, no les hago el feo, pero no me gustaría. Los cambiaría perfectamente por un sparking nuevo. Si te soy sincero. Pero igual si le agregan un senkai porque tiene bonus de saiyan, pues también se agradece, ¿no? Bien, ahora vamos con la de 500. Y se me hace que sí le voy a girar todo. O sea, no tengo una gran cantidad. Igual en los ultras me llamaba el rey de los ultras. Pero no, después de no ganarme a Bogueta. O sea, ya... Uf, ni una nave, gente. Ni una nave. Super Saiyan de primeras. Igual este Super Saiyan no te garantiza nada. Seguramente van a... Bien, Goku. Bien. Bien. Ahora sí. Ya te aprendes a agachar. Bien. Vámonos con esto. Lanza. Bien. Tenemos... Esto es probabilidad, creo que de Spark. Como les digo. O sea, Goku ahí metió un buen golpe en el hígado. Pero... Bueno, en la panza. Pero no dio diferencia. O sea, terminó en un rotundo empate. Venga, vámonos con el siguiente. Tenemos a Bulma, joven. Luego tenemos a... Vean, este fanart que parece. Bien. Vámonos a la de 700. Y no sé si voy a llegar a la rotación, ¿eh? No sé si voy a llegar a la gratis. Creo que no. Pero igual vamos a ver. Mínimo. Mínimo, Toshi. Mínimo. Ya sé que no he jugado mucho tiempo. Pero mínimo. Dame un personaje para probarlo. Mínimo. Venga. Vamos a ver. Siguiente. A ver. Ahí se dan unos guamazos ricolinos. Venga, Goku. ¿Vas a cargar aquí? ¿O nomás te vas a hacer ganza? Bien. Perfecto. Carga aquí. Bien. Empata con Freezer. Seguramente un otro empate. No mames. Goku. ¿Qué pedo? Le dije que desayunara. Y no desayunó sus poderosísimos Pancho Pantera. Lástima. Y siempre hay que meterle banano a los Chocomil. El que diga que no, salgase ahora del video. El que no, le ponga banano a... Uf. Espérate. Espérate. Bien. Me tocó el... Bien. Ya que lo veo, es como parece como... ¿Qué parece? Bien. Pues está... Bien. Está bien. Pero parece como al ese pulpo que sale en Piratas del Caribe, ¿no? Al ese... No más que en rosa, pero bien. Por lo menos Toshi hace de su presencia y nos regala cuanto menos un personaje pedorro. Igual no hay que subestimarlo porque hay sparkings muy, pero que muy buenos. Eso pasó en el banner de Gohan Super Saiyan 2 y el Bojack con carta morada sacaron a un Extreme. Y eso que era Extreme, que tenía un daño de movimiento especial terrible. Venga, vamos con el siguiente. Uf. Espérate, carajo. Tenemos a Trunks. No me gusta, gente, este Trunks. Me hubiera gustado más un Bardock, si te soy sincero. Pero porque hay cuatro jodidos de... No. Cinco personajes de banner. Así que esperemos que salga algo rico, señores. Vamos con un Bojack. Siguiente Extreme. Vamos con un Sarbon. Tercer Extreme. Tenemos un Nappa. Cuarto. Mientras... Ay, no me digas que me va a tocar otra vez. Ay, ya me había cagado. Dijo otra vez Jack Sparrow. Bien. Espérate. No, el Pulpo. El este... No sé cómo se llama. Venga, a ver, señores. Ay, cabrón. Tengo miedo de que no salga el de saltar. Se lo voy a tapar. Vámonos. Así, rifado. Vamos. Ay, me cagué. Vamos con el siguiente LF. Ah, no mames. Me tocó la Tronchatoro. Bien. Por lo menos ya tenemos dos. Pero me duele que no pude haber ganado el LF. Pero bien. No pasa nada. Tronchatoros. Nos fuimos. Cuanto menos rifados. Un Tronchatoros. Y luego tenemos al Pulpo. Así que está bien. Yo creo que está bien. Hicimos una rotación por seis mil. Te lo compro, eh. Aunque me hubiera gustado ese Goku. Pero bien, ah. Ah, bien. Ya me había asustado. Dije, ¿a poco no hay boletos como en el de Bardock? Bien. Perfecto. Solamente nos da para una rotación. Peor es nada. Vamos a darle el ticket. Perfecto. Bien. Esperemos que me toque otro personaje nuevo. Ya sé, Sparking no me molestaría que fuera un Sparking. Vamos con Vegeta. Vegeta siempre anda de incumbente en lo que no le interesa. Me hubiera gustado que hubiera llamado a su hijo. Y hubieran hecho un combo, ¿no? De Goku. No, de Tronch y Vegeta. Bien. Pero igual también se agradece. No, no, no es Sparking nuevo. Tenemos a un Gohan totalmente pedorrísimo. Bien. Gente, terminamos de estas Summons. Esperen mañana Showcase. Les voy a hacer Showcase de... Bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe, gente? Igual me vuelvo a desaparecer. Pero ¿quién sabe? Igual sí les hago un Showcase y a ver qué pasa, ¿no? Así que bien, gente. Espero que les haya gustado mucho este video. Que se haya entretenido. Que se haya divertido. Que es lo más importante. Y nos vemos en un próximo video.